Quisimos invitar a Cristina García, es policía, pues, tercero, ahorita dije mal el cargo, policía tercero de Hermosillo, con quien vamos a platicar sobre la intervención como primeros respondientes que tienen también los elementos, los testimonios de vida, a veces no nos ponemos a pensar también la tarea que llevan socorristas, los bomberos, elementos de Cruz Roja, la policía estatal, etcétera, y bueno, quienes están también en las calles, o en las escuelas, en los planteles educativos, también dando pláticas a través de DARE, pues, que son oficiales de seguridad pública municipal. Bienvenida, Cristina, ¿cómo está? Muchas gracias, Karina. Bienvenida. Es un placer de volverte a saludar. Gracias, teníamos tiempo, nos veíamos mucho en la calle, no nos habíamos visto desde hace tiempo, me da mucho gusto recibirla. Coméntenos, es una tarea que enfrentan ustedes más de lo que quisieran, ¿verdad? El encontrarse con una persona en calles de la ciudad, en casas, habitación, en comercios, en la vía pública, en los puentes, en donde menos imaginamos personas que desean terminar con su vida. ¿Cómo es esto? ¿Qué tarea? ¿Están preparados ustedes para esto, Cristina? Bueno, desgraciadamente es más común, ¿no?, de lo que pensamos en encontrarnos con personas en este tipo de situación, como bien dijiste, en todas partes. Contamos con una preparación, por supuesto, pero todas las situaciones son diferentes. Nunca una situación que está pasando una persona en crisis, suicida va a ser la misma que un niño o que otra persona bajo los efectos de las drogas u otro tipo de situaciones. Es multifactorial lo que lleva a esta persona a su intención suicida, ¿verdad? Les ha tocado. Perdón. Sí, les ha tocado. Este 10 de septiembre es el día mundial del suicidio, ¿verdad? O sea, creo que debemos de concientizar mucho este tipo de conductas y ver la forma de cómo todos podemos prevenirla de alguna manera, ¿verdad? Ustedes andan haciendo recorridos, de pronto son los primeros respondientes. Yo recuerdo, lo recuerdo usted, no sé si usted ahorita me va a decir si se acuerda o no, allá por rumbo cerca de este supermercado allá en Walmart, una persona que duró horas en una antena, digo, han sido muchos, pero hace un par de años, frente de Héctor Espino por allá, duramos horas ahí. Así es. Y yo me acuerdo mucho de usted que estaba a cargo ahí en el operativo, ¿se acuerda? Sí, estaba en el cargo de la dirección, era directora y era domingo, por cierto. Sí, me tocó la guardia, ya me iba yo. Sí. Me tocó, hay una persona que intenta quitarse la vida, está arriba de una antena y ahí nos encontramos. Sí, sí, tardamos horas, pero gracias a Dios se logró, esta persona andaba bajo los efectos de alguna sustancia y por supuesto que la forma en que va a actuar es muy diferente a otra persona que anda, que está consciente. Que está consciente. Sí. Y yo recuerdo, Cristina, y a mí no me dejaba sorprender cómo pasaban personas y decían, ya que se tira, ¿no? Exacto. La gente desde la que se asusta, porque yo decía, en nombre sea de Dios, decía, si realmente se tira, yo no quiero estar aquí, decía yo. Yo no quiero vivir el hecho de que esa persona se tire. Me daba pavor, digo, obviamente por su vida, pero dije yo, yo no quiero ver esa desgracia. Y pasaba la gente, burlas, otros, por favor, no te tires, pero otros se burlaban grabando videos. ¿Obstruimos el trabajo, Cristina? Claro que sí. Desgraciadamente, Karina, naturalizamos la violencia. Ajá. Y la naturalizamos y la normalizamos tanto que avalamos ese tipo de conductas e incitamos. Lo vemos a veces con los niños en las escuelas, con la cuestión del bullying. Lo vemos en videos, desgraciadamente, donde una niña pierde la vida en Ciudad de México, de una escuela secundaria, que asusados por los compañeros, esa niña, la agresora, asusada por sus compañeros, golpean en la cara, pégale en la cabeza y hacía lo que le decían con una piedra en la mano. Lo hemos visto aquí también. Y desgraciadamente sí también, pero es increíble cómo normalizamos desde pequeños, normalizamos esa violencia, porque muchas veces se ve en casa, a lo mejor no por parte de los padres, pero sí por los medios de comunicación, por esos juegos, por esas narco series que ven. Y, Cristina, le ha tocado a usted, bueno, muchos casos, pero algo que recuerde, algún caso que recuerde y que, digo, usted dijo, le está en mis manos que esta persona de verdad desista, porque luego hay una intervención multidisciplinaria, también psicólogos, también las personas. Un seguimiento, pues, de salud mental, etcétera, pero le ha tocado a usted llegar en un momento en el que una persona esté y que más recuerde o que le haya marcado. Me han tocado varias veces, eh, intervenir directamente, pero dos me han dejado marcada, dos casos de intento de suicidio, que fue el niño en Periférico Norte y Morelos, estaba en la dirección, recuerdo, y casualmente iba pasando por el puente, yo nunca subía por el puente, íbamos pasando, mi compañero y yo, y en eso, pues, no recuerdo. A ver, ahorita voy a buscar. Sí, sí recuerdo el caso, pero no me acuerdo el año. Hace aproximadamente, como unos seis, siete años, más o menos, Karina. En Morelos y Periférico Norte. Morelos y Periférico Norte, sí. Entonces, me dice mi compañero comandante, ese es, ¿ese es qué? Le digo, porque yo iba mandando novedades, recuerdo. Ajá. Entonces, eh, el que están pasando por la radio, me dice, volteo a la derecha y voy viendo al niño, un niño de quince años, que aparentaba tener trece años, porque era muy delgado, vi unas muletas tiradas ahí en el pavimento y otra recargada. Sí, recuerdo. En el barandale, y lo veo por la parte de atrás, ya el jovencito, en cuclillas. Me bajé, me asusté mucho, o sea, por dentro yo sentí desesperación, porque dije, se va a aventar, ¿no? Los carros pasando, los vehículos pasando, se detenían, sí. Y le digo a mi compañero, trata de parar el tráfico. Pues era una misión imposible, porque estábamos nada más él y yo, y yo trato de dialogar con el niño de extremo a extremo, no me permití acercarme. Entonces, utilicé la astucia. Le dije, mi amor, no te escucho. Permíteme acercarme para escuchar lo que me dices. Y me lo permitió, pero no muy cerca. En las fotos parecía que estaba muy cerca. Pero apenas yo, que lo estaba viviendo, me daba cuenta que no iba a alcanzar a llegar. Entonces, empiezo a dialogar con el niño y fue un caso precisamente, pues, por su situación, porque era una persona discapacitada, la edad, situaciones familiares, situaciones en la escuela. Entonces, fueron como 15, entre 15 y 20 minutos que estuve yo dialogando con él. Y en eso se acercan unos compañeros por el lado contrario y él grita, no se acerquen porque me voy a tirar. Él decía que quería acabar con su vida y yo se lo vi en la mirada. Entonces, imagínate, ¿no? Yo haciéndole saber lo útil que era en esta vida. Claro. Tú tienes una misión aquí, no puedes privar al mundo un niño muy inteligente por la forma de hablar, por la forma de expresarse. Entonces, yo le decía, eres una persona que puede hacer mucho. Entonces, no acabes con tu vida. Pero qué difícil saber elegir las palabras y todo. No hay manera y controlar las emociones porque ustedes son humanos. Exacto. Tendrán estrategia, pero son humanos, ¿no? Entonces, yo digo, y hablando de eso y del sector educativo que usted está en DARE, que por cierto, la felicito porque recibió un reconocimiento a nivel internacional. Muchas gracias. En julio pasado en Orlando, recuerdo en Florida. Fue reconocido. Es un reconocimiento a nivel nacional, pero lo recibí. Lo recibieron allá. A nivel internacional por parte del presidente de DARE América. Pues muy honrada y orgullosa de representar a mí, a mi país, ¿no? Este, pues mira, Karina, yo creo que hay mucho por hacer en las escuelas también. Usted hace, se dedica a este trabajo, a la prevención a través de DARE en las escuelas. Así es. Pero ahí es donde vemos que está el foco porque recientemente en Cebatis 11 una niña quería suicidarse en el baño. O sea, ¿qué dicen los niños? ¿Qué está pasando? ¿Usted que está tan cerca de ellos ahí con prevención? Bueno, Karina, como te dije al principio, es multifactorial. Muchas veces las cuestiones familiares, muchas veces las reglas que establecemos como padres, que ellos, como tienen amigos y ven que al amigo, la mamá los deja hacer esto, lo deja hacer esto, otro, quieren hacer lo mismo por imitación, por un sentido de pertenencia, de pertenecer a un club, a ser aceptados. A like, al me gusta, pues en redes sociales. Así es, entonces las redes sociales, y como tienen que ver en esto, Karina, también, todo lo que ven lo quieren imitar ellos. Los retos. Así es, los retos que muchas veces pueden conducirlos a la muerte o atentar contra su seguridad o otro tipo de riesgos. Y el consumo de drogas. Exacto. El consumo de drogas que también está sumamente, es un problema grave en las escuelas. La venta. Así es. La proliferación, el consumo, también, el consumo y la venta dentro de los planteles educativos, que ya lo hemos visto varios casos aquí en Hermosillo, en el Estado. Así es, gracias a Dios, a mí no me ha tocado, porque manejamos una cajita DARE, y en la cajita los niños ponen, además de preguntas, ellos tienen la oportunidad de poner denuncias. No me ha tocado que denuncien, sí me ha tocado de que digan, ah, es que mi papá a veces huele a cierta sustancia, marihuana o algo. Sí me ha tocado. Se les habla de que, pues, independientemente si el papá consume o no consume, se habla con la escuela también, para que sigan cierto protocolo. Ellos no tienen que imitar ese tipo de conductas, ¿verdad? Creo que debemos de ser muy conscientes qué es lo que les damos a nuestros hijos, y también debemos de ser conscientes que, no por el hecho que les dejemos un teléfono, nuestro hijo ya está seguro en casa. Exacto. Antes el enemigo era visible, podíamos ver quién quería dañar a nuestros hijos, ahora los enemigos se esconden detrás de perfiles falsos. Sí, y usted lo ve mucho, como decimos, porque esta tarea que hace Cristina está en educación preventiva contra el consumo de drogas, que es DARE, por sus siglas en inglés, y llevan estas acciones preventivas a los planteles. Hemos estado hablando que los planteles ahorita, pues, hay mucho bullying, está el tema de ideación suicida también, que ya lo ha reconocido la Secretaría de Educación y Cultura, el Instituto Hermosillense de la Juventud recientemente nos daba también datos que en aulas, por lo menos tres estudiantes tienen depresión en aulas, de planteles. Entonces, es importante también la labor que realizan ustedes como seguridad pública, pero también el momento que los vemos en las calles, y yo decía, vamos a invitar a alguien de seguridad, porque a veces no respetamos ni valoramos el trabajo que hacen, porque les toca, a ustedes les toca. Es que somos los primeros respondientes. Les toca, son los primeros que llegan, pues, ¿verdad? Y les toca, y yo quisiera que respetemos ese trabajo, pero también ayudemos, porque estorbamos, se para la gente a grabar, se para la gente a gritar, y que por favor no obstruyan, porque están en un proceso de concentración y de negociación cuando está una persona intentando quitarse. Es parte del protocolo, Karina, eso, que no intervengan civiles, ¿no? Por ejemplo, en el caso del niño, son dos personas, por lo general son dos elementos los que llegan al lugar, uno se tiene que hacer cargo, no puede estarle hablando al niño o a la persona que intenta suicidarse las dos, porque lo vamos a confundir, y tiene que tomar el control quien se sienta mejor preparado, Capacitado. Sobre todo, que maneje el control de las emociones, porque yo no puedo llegar alterada, yo me alteré cuando vi al niño, pero no se lo demostré. Claro. Yo mis emociones las estoy controlando para darle seguridad a ese niño. Primeramente, presentarnos, analizar el entorno, ver si no hay otro tipo de riesgo, decirle mi nombre, decirle que estoy ahí para ayudarlo, no juzgarlo. No decirle que es una tontería lo que pretende realizar, porque lo único que vamos a hacer es precipitar esa situación, escucharlo atentamente, una escucha activa, y decirle en todo momento que lo vamos a ayudar, no hacerle promesas falsas, de ninguna manera. Yo quisiera que respetáramos, entonces, y que lo primero que tendríamos que hacer ante una situación de esta, marcar un 911, Así es. Y llegará la corporación más cercana que esté, ¿verdad? Para que haga el trabajo, que están capacitados todos ustedes a este tipo de situaciones. Algo que quiera reiterarle al auditorio, extender, Cristina, antes de cerrar. Pues, nada más la empatía, tenemos que ser muy empáticos, y los padres desde casa, analizar las conductas de sus hijos, porque pueden estar en estado de depresión y ellos no se dan cuenta, preguntar, interesarse cómo le fue en la escuela, qué situación ha pasado. Nosotros, como personas que laboramos en un lugar, también preocuparnos por los compañeros. Aquí, en este ámbito, a mis compañeros policías también, les pido que analicen las conductas del resto de los compañeros, porque hay veces que lo único que nos hace falta es hablar, es hablar del problema, pero escuchar y no divulgar. Mucha discreción en cuanto a ese problema y poderle ayudar de alguna manera, porque el solo hecho de ser escuchados, muchas veces… Puede hacer la diferencia. Sí, así es. Hace la diferencia. Hace esa diferencia. Cristina, yo le agradezco, por cuestiones de tiempo tengo que irme a la pausa, pero le agradezco mucho que nos comparta parte de su testimonio, que sé que son muchos, pero, bueno, le agradezco que nos haya compartido el trabajo que realizan desde Seguridad Pública, también como primeros respondientes ante una situación o ideación suicida. Muchísimas gracias. Y felicidades por su premio. Muchas gracias.